David, querido, bienvenido nuevamente a Signos Noticias, tanto Colombia como Argentina, a la emisora Signos. Feliz de volver a tenerte. Quiero saber cómo estás. Super bien, mi hermano. Muy contento de estar acá con ustedes. Siempre me abren las puertas con un cariño impresionante. Entonces, vamos a compartir hoy un ratico. Muchas gracias. Por favor, David. Primero quiero saber cómo estás procesando de la última vez que charlamos a hoy la pandemia, cómo estás procesando también toda la situación que tiene Colombia. Cómo están tus seres queridos y tus familiares. Bueno, gracias a Dios, pues mi familia super bien. A mi papá, pues que es como el más adulto, ya lo vacunan. Le dieron la primera dosis de la vacuna. Bien. Y bueno, pues no ha sido fácil todo este tema de lanzar canciones y desarrollar música con el tema de la pandemia y de las marchas, porque obviamente se frenan las redes, se frenan las discotecas, se frena absolutamente todo. Entonces, digamos que la última canción que lancé que llama Escote, pues es una canción discoteca, ¿cierto? Entonces no ha podido sonar mucho en la disco, pero bueno, siempre con la mejor energía, con el mejor ánimo, muy agradecidos por los resultados. Nos ha ido super bien. La canción ya va llegando en plataformas y sumamos todas las reproducciones. Va llegando al millón de reproducciones. Entonces, pues hay que ser muy agradecidos. No ha sido la mejor época para lanzarse y para ser artista, pero hay que trabajar con lo que haya, ¿cierto? Entonces, vamos muy bien. Bien, bien. Contame, David, ¿qué se trae de nuevo en esta etapa y en este día? Bueno, venimos con Escote. La canción acaba de cumplir cuatro semanas exactamente. Como les dije, va muy bien. Va ya para el millón de reproducciones en plataformas. Escote, pues hicimos lo que viene a partir de ahora al próximo año. Seleccionamos diez canciones y las vamos a ir lanzando cada vez una mejor. Entonces, Escote ha dado muy buenos resultados. A la gente le ha encantado. Pero ahorita venimos con una que se llama Me Encanta, que es un bombazo. La vamos a romper. Y bueno, nos sentimos muy contentos de estar cada vez mejorando, esforzándonos por hacer las cosas con amor. Y yo sé que tienen que pegar muy duro este año. Bien. David, hablemos un poco cómo fue el proceso y cómo fue el nacimiento de Escote. Te preguntaría, más en la confianza y en la amistad que ya tenemos entre Signos y David Herón, ¿qué Escote viste para hacer el tema? Realmente Escote era una canción dedicada, digamos, a la novia, a las novias como el compositor y la mía, que mujeres de casa, mujeres juiciosas, pero mujeres como que les gusta ir al gimnasio y mostrar ese escote y verse sexys y toda la cosa. Entonces, bueno, vamos a escribir una canción que relate la vida de las mujeres que son sensuales, que les gusta verse bien, que les gusta ir al gimnasio, que les gusta cuidarse. Y bueno, esa es la mujer yo creo que hoy en día está en tendencia, ¿cierto? La que uno hunde Instagram en el explorador y le sale por todos lados. Entonces, nos da muy buenos resultados. ¿Cómo nace el proyecto del videoclip de Escote? Bueno, resulta que nuestro equipo de trabajo entraron dos personas supremamente tesas, que se llaman Santiago Espina y Arley Valdés. Santi es especialista en todo el tema de diseño, de styling para artistas y para personas. Y Arley es experto en fotografía. Entonces, digamos, cuando uno combina esas dos cosas, puede hacer algo muy llamativo y muy bacano. Entonces, si se dan cuenta, toda la ropa es hecha a mano. Toda la ropa es supremamente detallada. La fotografía del video es muy, muy bonita, muy bien capturada. Entonces, ya vamos a empezar a salir con unos videos muy llamativos con este equipo de trabajo nuevo que tenemos. Y yo sé que vamos a dar mucho de qué hablar este año con los videos que vamos a hacer y obviamente con la música que vamos a lanzar. Bien. Me nombraste antes, que no lo pude retener, el título de la nueva canción que se viene. ¿Cómo era? Me encanta. Me encanta. Hablame un poco, adelantame un poco de me encanta. Bueno, vamos a cantarla, ok. Dale, perfecto, me encantó. Bueno, dice así. Bueno, dice así. El coro. Porque no sé qué es lo que tiene que me encanta Cuando te mueve así tu cintura me mata Y bebé pa' calmar la sensación De que el novio la dejó Pero luego está conmigo y se le pasa Bien, 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 me gusta, me gusta ¿Cómo nace la letra de este tema? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue haberlo llevado a cabo? Es una canción muy bacana porque la desarrollaron entre un productor que se llama Derby Y mi compositor Nova Y al principio como que pasaron la propuesta Yo la escuché, ve, esto es algo muy diferente a lo que yo he hecho Entonces a veces lo diferente a uno como que Uy, como que lo asusta, ¿cierto? Porque uno no lo conoce Pero la escuché dos, tres veces Y yo dije, uy, parece mi canción favorita O sea, esto es lo que yo quiero hacer como artista Esta es la línea que me parece que la va a romper Porque es una línea romántica Pero al mismo tiempo un poquito ya más sensual Con un ritmo, muchos cambios de ritmo durante la canción Y eso es muy bacano porque es muy dinámico Uno estar escuchando una canción que cada cuatro, cada cinco tiempos Cambia su ritmo Entonces me encanta, es una de las primeras canciones que estamos lanzando Con cambios de ritmo durante toda la canción Y obviamente cambios melódicos en la voz Entonces van a ver que les va a, o sea, les va a encantar O sea, me encanta, me encanta, se los juro Bien, bien, me gusta Con Scott empezaste una transformación musical bastante marcada A lo que conocíamos de David Herón anteriormente Para el que se está enganchando y hoy está escuchando a David Herón ¿Cuál es esa transformación, digamos, que se está encontrando en tu música? Bueno, ha sido todo un proceso de dos años Donde realmente nos hemos esforzado en todo el tema musical En el tema de composición Y bueno, hemos empezado a trabajar con nuevos productores Yo digo que en la variedad está el placer Y hasta que uno no tenga la posibilidad de probar varios tipos De ritmos, de melodías, de armonías Uno no va a saber realmente qué es lo mejor de uno como artista Entonces ha sido una prueba, ensayo, error, ensayo y error Y no digo por error, porque todo es un aprendizaje Pero sí cada vez le estamos atinando más como al flow que queremos desarrollar Porque obviamente yo digo que uno como artista nunca se deja inventar Pero ya lo que es Escote, con lo que venimos con Me Encanta Sé que realmente es mi estilo Es lo que quiero hacer Quiero empezar a hacer Y quisiera obviamente seguirlo haciendo Cada vez mejorando Bien, bien ¿En este año algún sueño que tengas ganas de cumplir? No, el sueño de este año es muy claro Y el sueño de este año es que posicionemos una canción duro Por lo menos en Colombia y en Latinoamérica Y estamos trabajando fuerte para eso Bien, bien ¿Redes sociales, plataformas digitales para que la gente se contacte con vos? Bueno, para todos los que quieran escuchar a David Heron Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales a nivel mundial La preferida de cada uno En YouTube obviamente como David Heron Y en mis redes sociales Arroba David Heron Music Y en Facebook como David Heron Ahí encuentran también en la fanpage Para que vean el contenido que estamos tirando Que es demasiado bueno Bien David, ¿qué me puedes decir por último? Si te digo que has hecho mover las caderas Los últimos dos meses A la gente acá en Argentina con tu tema Y ahora estaremos presentando Escote Y estaremos trayendo Me Encanta Para que la gente siga bailando y moviéndose a tu ritmo ¿Qué opinas? ¿Qué se te dice? Me alegra demasiado Me alegra demasiado Me parece súper bueno que las argentinas estén moviendo las caderas Que ya estén mostrando el escote Y que próximamente sepan que las argentinas me encantan Bien, eso me gusta Eso me gusta David, querido, te abrazo a la distancia Te vuelvo a repetir que esta va a ser una de las tantísimas notas Que vas a contar con nosotros Como te lo dije, las plataformas de signos están a plena disposición tuya Tanto en Argentina como en Colombia Muchísimas gracias mi hermanito Vamos con toda Dale, un fuerte abrazo y muchísimas gracias Cuídate Lo mismo mi hermano, chao